¿Por qué? ¿Por qué tan así ni te has tenido tu hijo o más? Así por eso, ¿no te me pasó? Le dije... Ya, ¿qué vamos a hacer? Está hecho ya, me dijimos que no se puede retroceder atrás. Tú, Ulises, has querido pasar una etapa de niña-adolescente normal. Sí. ¿Cómo fue tu mundo? Diferente. No me sentía bien. ¿Cambiaste? Sí. Con los estudios también no puedo. No era la misma como antes, que iba así con mis amigos a pasear. No. 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 No.